¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las credenciales? ¿En nombre de quién y por qué está levantando la voz Perú Posible? Bueno, en primer lugar esa pregunta me recuerda mucho lo que dijo el Cardenal Cipriani del número de votos, que no le hagan caso a los que no han obtenido votos. La calidad no es cuantitativa, la calidad moral es cualitativa. ¿En qué sentido? La moral no se mide por votos. La moral, los valores, los principios, las reglas que ordenan una sociedad, muchas veces son estandartes, son banderas de las minorías, que quieren casualmente adecentar y hacer docencia también con las mayorías. Entonces cuando el Cardenal Juan Luis Cipriani, por ejemplo, dice, no le hagan caso a los que no tuvieron votos, yo me pregunto en voz alta, ¿cómo me hubiera gustado que Cristo hubiera tenido los votos necesarios en esa mayoría que lo condenó a morir? Entonces son cuestiones radicalmente distintas. Las credenciales son las de los principios, las de un partido que defiende el régimen democrático, la de un partido que junto con Valentín Paniagua, en su momento Gran República, el presidente Valentín Paniagua, intentaron reconstruir institucionalmente un país devastado moralmente, sin instituciones y devastado moralmente. Entonces cuando vemos que un valor tan importante como el de la vida, una vez es menoscabado y se quiere imponer un indulto sin tomar en cuenta a las víctimas de ese mal comportamiento, pues nos damos cuenta que no hemos aprendido nada. Entonces es necesario hacerle pensar a aquellas personas que con justicia deben estar pensando en estos momentos en un indulto de Alberto Fujimori, de que es necesario ver el otro lado del escritorio, no aquellas víctimas. Muy bien, pero en el Twitter, y también le tengo que hacer esta pregunta, después de haber leído columnas distintas, los periodistas también están divididos, en fin, los líderes de opinión, ¿no es cierto? Le están diciendo que usted no está considerando a los peruanos, que sí le agradecen a Alberto Fujimori el hecho de que hoy, por ejemplo, podamos caminar sin temor a los coches bombas, que podamos estar con luz, ¿no? Con cosas tan simples como esas, y que Jaime Hoy, o Laia, por ejemplo, le está diciendo, y los que no somos Fujimoristas, pero sí sufrimos pérdidas de nuestros familiares por culpa de los terroristas, ¿en dónde quedamos? Ah, claro, nosotros estamos pensando en todos los peruanos, o sea, el derecho a la vida nos corresponde a los 30 millones de peruanos, acá no se está marginando absolutamente nadie. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos hablando de la totalidad de la nación. ¿Alberto Fujimori no tiene derecho a pedir un indulto? Por supuesto que tiene derecho, y por supuesto también tiene que, así como tiene derecho, tiene obligaciones con la justicia. En todo caso, cualquier ciudadano tiene derecho y obligaciones, y él, como expresidente del Perú, es la primera persona en haber sido responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes. Si bien es cierto, él derrotó al terrorismo como una política de Estado que ya venía de antes, con la creación del GEIN, también es cierto de que luego debilitó, en cierta medida, este proceso de lucha al desbaratar al mismo GEIN. Bueno, pero luego ahí ya entra el terreno de la discusión, ¿no? Porque luego a Toledo lo acusan de haber se tirado abajo pues todos los puestos de vigilancia, en fin, ese es un tema mucho más complicado en el terreno de la inteligencia. Pero yo planteaba lo siguiente hace unos días, de que es necesario investigar todo ese periodo. Porque la gente piensa que colocando bases militares en las zonas de conflicto va a tener más éxito. En la actualidad hay muchas bases, y cada día hay más muertos. ¿Por qué? Porque las bases son focos de corrupción, y durante el fujimorismo había un montón de bases en medio de la selva para justificar un gasto indebido en esa zona. Entonces, si vamos a hablar de ese tema... Ah, era una coladera. Una coladera. Si vamos a hablar de ese tema, bienvenido el debate. Lo que pasa es que hasta ahora solamente de una parte del escenario político se habla, se eliminaron las bases. Bueno, las bases se eliminaron porque se demostró que durante el fujimorato había más bases de las necesarias y eran focos de corrupción de los militares de la época. Bueno, muy bien. Entonces, dos últimas preguntas, señor Cheput. ¿No será que ustedes están temiendo, como le pregunté a Esparo, que Alberto Fujimori sale, o ya en tu mala, lo perdona, le dice, ok, vete a tu casa, y entonces empieza la carrera electoral, y como Toledo quiere volver a postular en el 2016, teme una reingeniería del fujimorismo y se, no sé, pues avisora a una Keiko mucho más fuerte y dice, ah, no, 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 acá Fujimori ni hablar mejor en la cárcel porque me va a generar problemas. En absoluto. Nosotros no tenemos ningún tipo de ánimo de competencia electoral en nuestra propuesta, ¿no? Nosotros estamos hablando sabiendo que íbamos a encontrar un fuerte bloque opositor o de incomprensión en la ciudadanía porque lo que nos motiva es un tema de valores y de moral y de derecho y justicia, sobre todo pensando en las víctimas. La competencia electoral, al contrario, nos estimula. Bueno, bienvenido, bienvenido Keiko Fujimori y quienes quieran acompañarlo, ¿no? Bienvenido a Alan García. Alan García va a ser estimulante tener a personas con tanta experiencia de gobierno al frente. En todo caso, yo creo que el Perú saldría ganando. O sea, no hay temor político. No, y mucho menos electoral. Ok, y mi última pregunta, y le pido una respuesta muy concreta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pensar usted si es que el presidente Ollantumala le da el indulto a Alberto Fujimori? Si le da el indulto, sin que exista un informe médico contundente, yo creo que va a haber problemas de gobernabilidad en el país. No por nosotros, sino por la reacción del pueblo que va a haber un acto de debilidad y no de justicia en una situación en la cual no se está tomando en cuenta todo lo que pasó durante la década del 90. Yo creo que la mejor forma... ¿Qué implicaría, de qué manera se darían estos problemas de gobernabilidad? Los problemas de gobernabilidad yo creo que empezarían por el Congreso. El Congreso se partiría, no sabemos cómo se van a poner las fuerzas políticas. Por otro lado, aquellos sectores de izquierda progresista manifestarían públicamente sus desavenencias con el gobierno. Habría un aislamiento internacional porque hoy en día es una mega tendencia el respeto a los derechos humanos. Las inversiones que tanto se prometen se estancarían porque no se invierten en aquellos países donde no hay respeto a los derechos humanos. Y en todo caso, se daría un bocadito a Sendero Luminoso porque tendría la herramienta para volver a salir al frente argumentando de que aquella persona que los combatió injustamente está ahora de nuevo en libertad. O sea, yo creo que el escenario sería dramático para el país. O sea, que usted le está diciendo, Ollantumala, no lo indultes. Yo le estoy diciendo de que actúe como un personaje de Estado en función de lo que el Perú necesita. Y como decía al inicio de nuestra conversación, este no es un tema de lo que somos hoy o ayer, sino de lo que queremos ser como nación y las implicancias políticas de una decisión del presidente. Bueno, muy bien. ...de su punto de vista. Le agradezco muchísimo, señor Cheput, por haber venido al programa. Y bueno, en cuanto el presidente Toledo aterrice y llegue a Lima, ojalá también pueda venir al programa para que pueda esclarecer también su punto de vista. Muchas gracias. Ha sido Juan Cheput, vocero y miembro de Perú Posible. Ustedes ya han escuchado dos posiciones absolutamente divergentes. Cada uno tiene sus propios argumentos. Y claro, por lo que veo en Twitter, en casa, también están absolutamente divididos. Pero bueno, de lo que se trata es de discutir este tema, ¿no es cierto? Porque no es un tema sencillo, ni mucho menos, ni es una anécdota, no señor. Se trata de un hombre que fue gobernante durante 10 años en nuestro país. Y entonces, claro, la encrucijada política en la que está Ollantumala es esa. ¿Lo indulta o no lo indulta? Me voy a una pausa y regresamos con el fin del programa.